¡Suscríbete al canal! ¿Qué no era el Sonic Unleashed? ¿A ver dónde me quedé? ¿Por qué no me acuerdo? ¡Spagonia! Es verdad, habíamos llegado a Spagonia. Y sí, vamos a grabar Sonic Unleashed. Que no he saludado siquiera, pero bueno, esta ha sido muy random. Ha sido... ¡Vamos a grabar! ¡Sí! Vamos a ver... ¡Pedazo de salto! Vamos a ver al profesor. Creo que la universidad es el único sitio al que podéis ir. Tú, ¿qué me cuentas? Ah, esto es para pedir indicaciones. Creo que por aquí podemos pasar de noche. Ahora mismo no podemos. ¿Qué me cuentas, niño? ¡Hostia! Me lo hice gritando, ¿eh? No tiene pinta de estar gritando. ¡Ay, me lo he oído! Vamos a ver con el chico, ¿no? Rendir tributo a él mismo. Sí, vale. Básicamente no nos dejan hacer nada. No nos dejan hacer nada hasta que... Vayamos a la universidad. Así que vamos a ir rápidamente a la universidad. No quiero que esto dure 40 años. ¡Eh! ¡Bájate! ¡Hola! Pero gritando, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hombre. Esto no me acuerdo. Esta es la fase de entrada. Aquí iremos a los niveles. Ahora mismo está cerrada. Tenemos que ir a hablar, o más bien rescatar, al profesor Pickle. El profesor Pepinillo. ¿Qué? ¿El profesor Pickle ha sido suicidado? Fue un poco antes de que los trámites se acercaron. Este viejo hombre apareció. Y un montón de robots. Ellos llevaron el pobre profesor Pickle. Los datos de la laboración y todo. No puede ser. No puede ser. Eso parece que es como Eggman. ¿Qué horrible cosa que hacemos? Tenemos que ir a ayudar a ese profesor. Y rápido. Si se hizo que se casara tan largo, se debe estar muy hungry por ahora. Y si yo era tan hungry, no sé cuánto tiempo me duraría. Me gustaría ser muerto. Estoy segura que Eggman lo alimenta, incluso no es tan cruel. Ok. Vamos a encontrar al profesor. Porque igual ahora se ha abierto. Vamos a preguntar sobre el profesor. Ah, seguro que alguien sabe algo. Nos vemos en la salida de la ciudad. Pues no, permanece cerrada. Pero obviamente vamos a hablar con el viejo. Piccolo ha sido secuestrado, ¿o no? Ah, este, creo que era el estudiante. Esfera, no me engaña. Ah, yo juraría que tú eres un estudiante de pique, ¿no? Ahora se nos ha mosqueado el tío. Bueno, anda, vamos a preguntar. ¡Profes tan apuros! ¿Qué tipo de apuros? Nah. No me mochen por clase. Hostia puta. Oh, una moneda. Una moneda, nada me da dielonar. Hola, ¿qué haces? Ah, me la anda. Me la pones tan a huevo. Alguien hay por aquí que lo sabe. Es que no me acuerdo quién era. Tú no... ¿Tú? No. Mazuri. ¿Has descubierto algo extraño en Mazuri? Pues ya está. Vámonos a Mazuri. Y no, todavía no vamos a ir a... Espagonia. No vamos a hacer las pistas de Espagonia. Toca Mazuri. Es verdad. Tío, no puedo correr. Leñez. ¿Qué te cuentas? Vale, vámonos. Mazuri. Vamos a Mazuri. Mazuri es el primer poblado en el que conseguiremos revivir una de las gemas del caos. Pues... Revivir. Restaurar. Ni que se hubieran muerto, ¿sabes? Han quedado sin energía. ¡Guau! Es de noche. No me digas que toca una... Nocturna. ¿En serio? Yo juraría que tocaba diurna. Seis negociantes... Joder. Cualquiera se pone a hablar con la pinta que tengo, ¿sabes? Pero bueno. Despagonia. Qué envidia. No, la tía tiene sueños altos, ¿eh? Es el equivalente a... SUPONGO. Es el equivalente a París. ¿Ahí arriba puedo subir? Eh... supongo que no. Oh, cielos. No te cortas nunca las uñas. Qué tipo de broma. Ninguna. ¿Qué te pasa, niño? Déjame hablar contigo. Really? Habla. Eh. Eh. Vale. Si no os acordamos, por aquí había cositas. Por aquí detrás. No puedo girar la cámara en sentido contrario. En serio. Es que... Creo recordar que por aquí... Cosa... Medallas, vamos. El viejo. Un profesor. Debió a buscar la otra parte. Bien. Un tendero, creo que era. Lo siento. Está cerrado. Hay un edificio, no, de extraño. Es que a los fríos no puedo abrir la tienda. ¿Por qué hay un edificio raro no puedes abrir la tienda? ¿Que no? ¿No hables? Leñe. cuando quiero que hable no habla y cuando no quiero que hable habla hola no te habré asustado verdad conoces un profesor así que yo eso es muy gentil no conozco a la fase de entrada está ahí vale si toca un nivel al parecer nocturno los niveles nocturnos son largos leñe yo puede que ocho minutos grabados no sé he puesto el cronómetro tarde como es normal en mí porque no me acuerdo así que sí ahí arriba hay una fase de entrada si no os recuerdo porque hay enemigos aquí porque hay un en serio hombre aquí no creo que me mate ¿sabes? coño y eso give me experience i want experience a ver aquí podemos subir ay perdón que estoy ennudado si se sube con la B y aquí hay una que poco me gusta esto si me tiro aquí y eso es para ¿para qué es? ¿qué es eso? ah estos son coleccionables los coleccionables se coge ¿en serio? te turquesa se encuentra más azura posee un color brillante y sirve para parece veneno a no que quería haber cabido ahí arriba ah que rabia no acordado que puede hacer doble salto y un tiempo sin jugar si empezamos cayendo nos mal vamos ¿vale? a ver si luego puedo grabar un poquito de espiro porque de verdad me apetece grabar espiro y me he quedado ahí otra vez no sé ya 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 vale más tarde o si no lo cortaré pero oh wow esa de abajo esa plataforma de abajo es ¿es para fase diurno? ¿en serio? ¿en serio? vale tenemos que tirar del otro lado que complicado es coger aquí las cosas y esta es fase nocturna ah no 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 ¿qué coño acabo de hacer? no lo sé se ha nacido a tel parece ser que este vídeo va a ser de los largos fase nocturna bueno anda yo que no tengo muchas ganas de hacer una nocturna quería hacer oh se puede correr hostia que no me acordaba oh dios las flores te atacan es verdad si nunca me acuerdo de eso vale si ¿en serio? eh pero 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 ¿cómo he hecho eso? obviamente aquí hay mucha maleza a ver a ver si lo consigo hacer ah mala cuadra x x y y en x boss cuadrado cuadrado triángulo triángulo maleza donde haya maleza hay cosas que romper o mejor medallas que nunca me acuerdo que puedo ¿qué es? medalla solar eh ¿me estáis vacilando en serio? coge una medalla y sale a mi enemigo madre mía esto es un chollo mira combo de 30 golpes ahí por la cara my god ok vale 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 aquí canta un poco lo que hay que hacer creo que podía empujarlo desde este lado y de hecho no sé si mantienen de pu- oh dios joder pues voy a tirar este combo la de dios eh madre mía es que es un chollo primero cargaros los robos ¿vale? las flores son los de males ah sí esto es que puedo girar la palanca de esta son mecanismos siempre hay diversos mecanismos que usar en los niveles nocturnos obviamente mecanismos físicos necesito media vida solo con el final en serio necesito este ah sí puedes correr si mantienes pulsado el gatillo corres mientras arrastras mola de hecho creo que me acabo de colar porque aquí arriba no hay que sí que sí no hay rayes venga vamos a tirar de este ay amigo y se quedan fijos no sé dónde estoy yendo ¿vale? sí rayo lunar son difíciles de ver y he saltado un poco acá porque he visto esto de milagro ¿vale? yeah ah que eso era necesario ¿en serio? no no te caigas Gaby en fin vamos a ver vale aquí me dirá que puedo correr mientras hago esto porque si no esto sería un coñazo a cámara velocidad lenta y ahora mismo no sé si puedo hacer el ¿qué ha abierto con esto? yo he hecho algo con este botón pero no sé el qué sí ahora sona musiquita de pelea pero no estoy peleando vale ah tío que cámara de los narices no no ah por dios no 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 hay una forma de ¿quién se está dando cuenta de que estoy aquí? ¿por qué suena tanto? checkpoint madre mía 61 golpes toma que rico madre mía que paliza tengo un lease a tope eso habrá que reservarlo oh dios cuanto menos vida les quede menos bonificación os darán obviamente y más tiempo tendréis para darle a los botones porque ahora mismo no me acuerdo tengo que pensar la posición de los botones porque estoy de play vamos a ver pues que一次 voy a ver term化 estos son los dos que son los importantes de experiencia. ¿Esto me ha subido a la defensa? Y yo no me he pispao. Bien, bien. No me voy a asolar. Hola. Hola, ¿qué hace? Ah, efectivamente. Eh, no. Sí. Eso es otra cosa. Ah, Dios. Qué asco me da esto. No creo que me deje nada abajo si la medalla estaba ahí arriba, así que... Bueno, aquí me muestran una salvajada de enemigos. Para variar. ¿Quieres dejarte caer? En serio. Es que paso de hacerle los cinis. ¡My God! Ah, se acabó. Quiero intentar hacer un combo cien. Es que no recuerdo si es un logro, ¿sabes? ¿Sabéis? ¿Dónde tengo que mover esto? Ah, ah, ah. Ay, me duele la boca. Sí, sí, me duele la boca, efectivamente. Vale, para el otro lado. Siempre tiro para el lado equivocado. Eh, está subiendo mucho. Tengo que bajarlo un poco, es que si no, no subo. A ver, ¿así puedo subir? No, no llego. Adiós. Creo que sería así, ¿no? Efectivamente, lo puedo subir aquí. ¡Ah! ¡Ostras! ¡No, no, no! Madre mía, qué librada. Y yo quiero ir allí. Puedo saltar por aquí, ¿no? Efectivamente. No sé qué me han dado. Esos son escudos, creo. Yeah. Vale, sí, me puedo agarrar esos salientes. Ya veis que sobran, ¿eh? O sea, los mensajes de ayuda por todas partes. Vale, esto era para agarrarse a los monstruos. Y esto lo necesitas para... Es que ahora no recuerdo si... Hola. Hola, vida. Hostia. ¿Ves? Necesitaba ser otro. ¡Oh! ¿Otra vida? ¡Ah, claro! Cien anillos. Uf, no quiero correr por aquí. ¡Eh! Gracias. ¡Ostras! Casi me caigo. Bueno, anda. No hay mal que por bien no venga. ¡Ostras! ¿Puedo agarrarme ahí? No. Gracias. Y aquí se está oliendo una pelea de las buenas, así que... Si me dan un list... Se huele una pelea a las gordas. Una plaza o algo. Sí, guau. Flores. ¡Oh! Sí, cómo me gusta este combo, coño. No sé si me han dado. ¡Qué asca! ¡Ay, Dios! ¡Eh! Oscuro. Romper las cosas. Siempre os dan cosas, ¿vale? Siempre hay algo por ahí escondido para ayudaros. Y aquí arriba hay... El ataque. El buffo de ataque. Y uno me da ya. Vamos allá. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Fuzzles de cajas. No. Por favor. ¿Qué he hecho yo? Para merecer esto. Mola, porque aprovecho mucho el buffo del ataque, ¿sabes? Y no llego. Supongo que necesito la caja para la otra, si me dan así tan a huevo. Sí, mira. A tener que llegar ahí. No, esto no lo puedo hacer más rápido. ¡Qué rabia! A ti tengo que bajarte. Abajo, por favor. Venga, para adelante. ¡Oh, Dios! Acértalo primero. No tanto, que si no, no subo. Y creo que, de hecho, se sigue por ahí, pero... Y no llego. Rabia. Ah, déjalo de hacer el tonto. Leñe. Yeah. Y aquí hay nada. Nada más que esto. Leñe. Por Dios, qué dolor. Ay, Dios, qué ganas tengo de poder hacer el ataque de carrera. Por favor. Ayuda mucho, ¿sabes? Para entrar. Y para romper los objetos rápidos según voy corriendo. ¿Y ahora qué? Sí, más enemigos. Bien. Y para romper los objetos rápidos. Y para romper los objetos rápidos. Sí, más enemigos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Caña En serio has intentado coger a uno al que no puedes Hacerle este O sea, o sea, he activado el cheto porque si no me matan y no apetece repetir desde un checkpoint, ¿sabes? Creo que no queda mucho Ah, no, sigue saliendo otro Aquí no avisas ¡Madre mía! Ah, que se acaba aquí Bien, bien Rango S me han dado, ¿en serio? Última batalla del izolobo, gramófono, vamos a ver, experiencia Nivel 3, nivel 3, nivel 3 Indicador de enlías, escudo Flying double planche crash, bien Ya está Creo que ahora es de día, pero vamos a ir dejándolo ya porque llevaré unos casi 30 minutos de vídeo y no es plan, ¿sabes? Oh, Dios, Professor Pickle, vamos a quitar el sonido, mi sonido Professor Pickle, ¿estás bien? Nos llegamos aquí tan rápido como pudiéramos ¿Professor? Um, ¿hello? ¿Cómo se puede llamar a esta concocción de conciencia culinaria? ¿Qué es lo que se puede llamar a esta conciencia culinaria? El pan debe ser no menos de tres cuartos de un incho thick En el lugar, un tablespoon de mayonaise y un pinche de peper El contenido es, fresco de cucumber, corte conciencia, si te lo que te lo pate ¿Am I correcto, James? Sé que aprendí algo aquí hoy Professor, es bueno ver que no te cambió Pero dime, ¿qué te traes aquí? El menú no vale la pena, si me preguntan. No, profesor. Vimos aquí para rescatarlo. Oh? Oh, entiendo. ¡Qué rude de mí! Entonces, primero de las cosas. Es hora de que alguien te enseñó a la chef aquí cómo hacer un sándwich proper. Puedes firmar un compromiso más tarde, profesor. Vamos de aquí antes de que el comité de la invitación de Eggman aparezca. Oh, sí, bastante. Pero nos aseguramos de recorrer los contenidos de esa caja antes de partir. Ah, gracias. Esos documentos son solo esperanzas para sobrevivir esta crisis. Vamos, no hay tiempo para perder. Estoy medio lleno después de que no hay nada mas esos sándwiches terrible. ¿Quieres un chocolate, profesor? Mi, mi, no me importa si lo hago. En vez de cogerlo por el envoltorio y no mancharse, lo ha cogido por el otro lado, pero bueno. No problema, ¿no? Ya veis que el profesor Pickles tiene unos ojos grandiosos. Son todo cejas. Literalmente. Ay, Dios. Cómo mola. Que te secuestren, no te enteres. Los documentos son conocidos como los Gaea Manuscriptos. Los Gaea Manuscriptos. Los Gaea Manuscriptos. Los Gaea. Los Gaeaían. Los organismos híper-energios. Los Gaea. Los Gaea. Como Sonic, tienes que viajar a cada de los templos listados en los manuscritos de Gaia. El poder del planeta restaurará las esmeraldas de Caos, y en turno, las esmeraldas de Caos restaurarán al planeta y ayudará a curar naturalmente. ¿Otra vez? ¿En serio? Hemos venido de Mazuri, así, a toda pastilla Spagonia, y eso sigue cerrado, por supuesto. Bueno, pues lo dejaremos aquí con las vistas de Spagonia y su universidad, que es más universidad que otra cosa, la ciudad. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. ¡Adiós!